Me encontré con alguien que me ama de corazón Nada es lo mismo, todo cambió desde esa ocasión Lo que le hacía falta a mi vida y tanto busqué Solo en sus brazos, sin darme cuenta, al fin lo encontré Me encontré con alguien que me ama de corazón Nada es lo mismo, todo cambió desde esa ocasión Lo que le hacía falta a mi vida y tanto busqué Solo en sus manos, sin darme cuenta, al fin lo encontré Me ha seducido, Señor Me encontré con el amor Y ha sido mucho más fuerte que yo Me ha seducido, Señor Y me dejé seducir, a tu voz no me pude resistir Y ya he dejado todo por seguirte Cargando con mi cruz como lo hiciste Estando contigo, nada me falta Tú eres el anhelo de mi alma Hágase tu voluntad, mi Señor Tu mirada traspasó mi corazón Todas mis heridas, todas mis heridas Todas mis heridas has jugado Señor, me encontré, me dejé seducir, a tu voz no me pude resistir Oh, 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 oh Me has seducido Señor Me encontré con el amor Y has sido mucho más fuerte que yo Me has seducido Señor Y me dejé seducir A tu voz no me pude resistir Me has seducido Señor Y me dejé seducir